Los temas que están presentes son temas de investigación del departamento, como por ejemplo temas relacionados con la didáctica, con investigaciones en relación, por ejemplo, a creencias, con investigaciones en el área de la socioculturalidad, de la interculturalidad, que son temas que se van desarrollando a lo largo de los distintos años en los equipos de investigación y también en las cátedras que hacen investigación, como por ejemplo para PIMEG y también los trabajos que desarrollan los tesistas y los becarios de investigación que se desprenden de los trabajos de investigación grandes. Y además de la presentación de cada uno de los trabajos, ¿también es prevista la realización de otras actividades de tipo culturales? Sí, hay actividades de tipo culturales, como por ejemplo una muestra de una biblioteca que tenemos en una de las cátedras y también para terminar estas jornadas tenemos una actividad que no la habíamos tenido en otras jornadas, esta es la cuarta realización de las jornadas, que es un foro en donde el departamento va a discutir hacia dónde queremos ir y cómo queremos plantearnos como departamento de acá en más. La idea es más para adentro del departamento encontrar un momento en donde estemos todas las docentes y alumnos presentes y trabajar un poco sobre algunos temas que tenemos que discutir, que tenemos que madurar, que tenemos que decidir como departamento para poder integrar todas las carreras que tenemos, todos los distintos aspectos que se están dando en el departamento como son la extensión, la investigación, el posgrado, y era un momento como que nos debíamos para charlar y se generó en este foro, entonces vamos a... Supongo que mucho de lo que salga del foro como conclusiones va a ir al plan estratégico, me imagino que podrá ser así.